Buenos días, hoy es sábado, mucho ánimo a todos. Os voy a leer un poemita, a ver si echamos un ratito, es un poco extenso y creo que un poco dificultoso de leer, así que me perdonaréis si titubeo. Es una respuesta, una versión, un homenaje a César Vallejo que apareció en un estupendo libro que editó Karima en 2017 que se llamó Tribu vs. Trilce, en el que muchos poetas nos acercamos a la obra de Vallejo a nuestra manera. Y bueno, es un poema en dos partes y la primera dice así. Bajo el ala del cuervo a casa vuelves. La luz rubia y fantasmal del portal define la borrosa sombra que eres. Respiras el acreolor de la orina de los tristes perros y los vecinos. Es inevitable la arcada. Aguantas. Eres uno con el distorsionado reflejo de la ciudad en los charcos. ¿Qué salimos alegres a buscar si somos los escombros y residuos de aquello que aspirábamos a ser? ¿Éramos tan inocentes que creímos que nuestro cuerpo era el preciso anzuelo que otros labios morderían? ¿Estábamos ciegos y aullantes como polifemo con la lanza de nadie chorreando? El tintineo ausente de las monedas en los bolsillos revela tu ruina, esa sombra cotidiana adherida a tus pies que incluso nublado el día contigo camina. Tanta ansiedad y con el hipo de una nueva arcada aprecias que esta frágil desnudez es hermosa. ¡Qué espléndida resulta la intemperie, severa e inclemente, pero preciosa en la expresión tajante de su crudeza! Un nervioso aleteo son tus pestañeos. Vuelves a henchir de engaños y mitos las mil lagunas del relato de esta noche. La misma siempre. Sales del ensimismamiento y no estás solo. A tu lado, otra sombra que tirita de miedo como tú. Sin saber por qué, te acercas despacio y la abrazas. Notas como tembláis. Es inconsciente, pero acompasáis la respiración y os apretáis fuerte. Como gorriones resistiendo el viento. Piensas que, como ocurre con las aves comunes, los perdedores, nosotros, tú y yo, son más difíciles de ver en las nuevas y asépticas ciudades. Hacemos feos en sus centros turísticos. Con los dedos, toco la piel marchita, los ajados labios, el pelo lacio que esconde los negros ojos desechos del fracaso, hundidos como alimañas en su madriguera. En ti, nada brilla. Tampoco el mío, hay que engañarse. Dudamos, pero nada incita nada, ni ocurre. En un estado carencial perende, nos alejamos el uno del otro conformes y la identificación de nuestra común desnude. Qué raro encontrar consuelo en esta orfandad. Todos a los que amamos, lo apreciado, lo que valoramos, lo imprescindible, lo sentido, lo vivo, todo ha muerto. Y sin embargo, en algún intersticio de las carnes, sobrevive en los huesos la sombra de la esperanza, el alivio, batería que mueve este fantasma. ¿Hacia dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Para qué? En la segunda parte es mucho más breve y la introduce una cita del maravilloso poeta aragonés Fernando Ferrero, que dice Nervioso aleteo de nuestros párpados, polillas de carne en la estanca noche del ojo cerrado, siempre volando hacia la luz brillante de los bares. También hemos destruido los lugares anidados. Cuel parpadeo histérico de nuestras alas, como la garganta, están quemadas, desechas y rotas. Bueno, mucho ánimo a todos, siento el tono del poema, igual no era lo mejor para animarnos, pero a lo mejor hemos pasado un rato bonito. Resistencia, aguantemos y en nada nos vemos de nuevo en la calle. Resistencia, aguantemos y en nada nos vemos de nuevo en la calle.